Orgullosa está Sevilla y también su Catedral Y también su Catedral, orgullosa está Sevilla Y también su Catedral, porque una infanta de España en ella se va a casar El parque de María Luisa le da sus rosas mejores, le da sus rosas mejores Son las rosas que a Sevilla le plantaron sus mayores Feliz esta Doña Elena, Sevilla se hace campana, 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 campana Y es que corre por sus venas, alma y sangre sevillana Con la brisa de Sevilla al timón de su velero Al timón de su velero, con la brisa de Sevilla Al timón de su velero, viene del cielo a la boda un monarca marinero Que barco va a Sevilla, giralda por el velero Giralda por el velero, don Juan de Bordón regala para su nieta Un te quiero Feliz esta Doña Elena, Sevilla se hace campana, 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 campana Y es que corre por sus venas, alma y sangre sevillana Por el río de Sevilla, navegan blancos claveles Navegan blancos claveles, por el río de Sevilla Navegan blancos claveles, son suspiros de alegría De unos novios que se quieren Adornan nuestros barcones, geraleos con titanilla Para una infanta de España, se está vistiendo Sevilla Feliz esta Doña Elena, Sevilla se hace campana, 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 campana Y es que corre por sus venas, alma y sangre sevillana Sevilla espera impaciente, su rosa de Milaroma Su rosa de Milaroma Sevilla espera impaciente, su rosa de Milaroma La reina, la reina madre de España, condesa de Barcelona El padre y nuestro rey, nuestra reina de Mantilla Nuestra reina de Mantilla Y la ira la repica cantando por seguiría Feliz esta Doña Elena, Sevilla se hace campana, 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 campana Y es que corre por sus venas, alma y sangre sevillana